hola hola niñas cómo están buenas tardes hoy tengo para ustedes preparado un vídeo de maquillaje para halloween en esta ocasión va a ser una calavera colorida con pigmentos neones que están tan en tendencia chicas y miren les gusta este maquillaje como en colores otoñales bueno si les gusta ya está el vídeo también en el canal para que vayan y miren cómo lo hice listo chicas y para empezar vamos a estar usando un lapicito de estos que nos va a servir de guía en este caso voy a usar uno negro pero este es muy tiene una pigmentación muy suave entonces así es que lo necesitamos y vamos a ir marcando aquí como unas líneas que nos hagan ver como una papada como unas mejillas bien bien flaquitas y quitamos los excesos listo chicas y con un pincel planito como estos y uno para delinear vamos a usar el tono negro y si chicos con esto está haciendo mucho mucho más rápido ahora voy a coger una brochita como esta bien esponjosita para sombras y voy a aplicar un tono negro para sellarlo completamente voy a estar usando esta paleta de dulce bella en el tono negro bueno chicos y luego de tener sellado todo todo con sombrita negra lo que vamos a hacer es coger una brochita un poquito más delgada para hacer un delineado con los colores bueno chicos y miren los pigmentos son estos pero fíjense que sea para maquillaje no para uñas me estaba dando cuenta ya está que no tengo pigmento verde entonces lo que hice fue mezclar el azul que les mostré con este amarillo y pues acá en la tablita me quedó un verde muy muy bonito entonces vamos a estar usando este porque no tengo en el momento el verde y la verdad no me había dado cuenta pero funcionó mezclando el azul y el amarillito y me quedó un verdecito aquí en la paleta de mezclar listo chicos entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un delineado en toda la parte de afuera que ya hicimos como de la calavera donde va a ir la sonrisa voy a empezar por un naranjita voy a estar usando este tono este es el verde que preparé no está tan mal ahora con otra brochita un poquito más esponjosa vamos a difuminar ahora lo que voy a hacer es cogerte esta paletica un poquito del color blanco y para no contaminarlo lo que voy a hacer es cogerlo con una espátula para dejarlo aparte voy a dejar aquí a un ladito de mi mezclador para que no se contamine miren aquí en esta esquinita lo dejo con un pincel delgadito como para delinear miren como este voy a estar aplicándome el blanco encima de todo el negro ok listo chicas ahora vamos a hacer lo que son los dientes o la simulación de los dientes iniciamos por la mitad para ir guiándonos hacia arriba y los vamos a hacer como con una puntica hacia arriba como si fueran unos dientes calabéricos o maquiavélicos ahora vamos a hacer los dientes de la parte de abajo listo chicos ahora lo que voy a hacer es con la misma brochita rellenarlos chicos como en esto se necesita muchísima precisión entonces lo que voy a hacer es coger una puntica de six block que es este con el pigmento lo voy a mezclar para que se vuelva líquido entonces miren acá tengo mi tapita de mezclar le echo una gotica del six block y le mezclo el pigmento que necesito para que se vuelva líquido para que se convierta en líquido lo he hecho aquí lo mezclo y ahora lo uso para mis otros dientes entonces lo que voy a hacer es con el�o en los dientes las ceintas que se ha llevado para que se vuelva la hydrag ace igual que os las g啦 Gracias. Ahora con el mismo sysplot que tengo aquí voy a echarle un poquito también de rosadito. Gracias. 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 Y ahora con este delineador que es de Samy en tono blanco, si tienen uno blanco mate mucho mejor pero este es como un poquito brillante vamos a delinear lo que son los dientes. listo chicas ya hice el delineado blanco y ahora lo que quiero hacer es como decorar esta partecita con unas piedritas negras que tengo aquí ya se las muestro entonces lo que voy a hacer es usar pegante para pestañas listo chicas y este es el resultado del maquillaje me fascinó espero ustedes también les haya gustado y si se atreven a recrearlo y les gustaría por favor etiquétenme me gustaría verlo la verdad me esforcé muchísimo espero les haya gustado no quedó mejor dicho 100 de 100 pero la verdad me esforcé muchísimo y espero les haya gustado acuérdense que me pueden etiquetar arroa karen espejo make up en facebook y en instagram y bueno díganme ustedes que tal les gusto bueno chicas y en realidad espero que les haya gustado no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video y regalarme un me gusta y además pasar por mis redes sociales acuérdense que es como arroa karen espejo make up en ambas redes en instagram y en facebook y allá los espero bye bye